La Confederación Patronal de la República Mexicana en Quintana Roo reveló que es muy positivo que existan guarderías para que las mujeres puedan continuar con sus estudios o vida laboral, por ello están analizando una iniciativa para abrir estos espacios en los centros de trabajo. El educativo a nivel laboral justamente en una reunión con la Secretaría del Trabajo se está buscando generar ludotecas y espacio dentro de las compañías para que las mamás y hoy también para los papás puedan dejar en un lugar seguro a sus hijos. Es apenas una iniciativa, están teniendo las primeras sesiones, pero creo que es una gran iniciativa que lo que al final buscamos en un tema de equidad es que tanto hombres y mujeres podamos participar en la vida laboral, social o aquello que nos apasiona y no sea al contrario, sea una inspiración tus hijos y no se vuelva un tema de no puedo hacerlo porque tengo hijos, al contrario, debe ser una inspiración para lo que logras. La iniciativa se ha ido puliendo en reuniones, aunque están conscientes de que algunas empresas no podrán costear este servicio, por lo que proponen establecer puntos céntricos para que las madres puedan dejar a sus hijos en un lugar seguro, en este caso las guarderías en las empresas y en algunos puntos, porque a lo mejor para una pequeña empresa pues no es viable, de hecho una de las cosas que esperemos que en algún punto se recupere son estas guarderías que habían y escuelas de tiempo completo, mientras tanto desde el sector empresarial, pero lo que estamos buscando es unir esfuerzos entre varias empresas, porque en una micro va a ser muy difícil que lo puedas lograr, pero en una pequeña, mediana empresa o grandes empresas que den estos espacios a las mujeres trabajadoras, creo que va a ser un gran logro. Cabe señalar que en algunas universidades ya existen guarderías para madres estudiantes y suman esfuerzos para tener un mejor desarrollo profesional, ya que se considera que tener hijos no debe ser un obstáculo, sino una inspiración. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.